Yo gano si tú pierdes, yo actúo pero tú aprendes Yo gano si tú pierdes, quítate de medio porque ahí voy yo Yo gano si tú pierdes, yo actúo pero tú aprendes Yo gano si tú pierdes, hijos de puta no gano dos veces Tienes suerte de que esto me pille contenta, hace unos años manos a la pobreza Sabía que había mentiras, sabía que había esquinas que se te clavan y hacen heridas Pero no sabía que esas historias coincidieran con la mía Se levanta la peda, tú empezaste esta guerra Solo por mi carne, tú jamás que por tu mierda Dije que había sido mala y que ahora empieza la batalla A todos los cabos y las cuentas no me fallan ¿Crees que soy una niñata? Me mata Pronto notarás que me eches en falta Tengo piernas largas y cabeza alta Tengo las cosas claras y tú no me cuadras Te devolveré una a una tus faltas Con estilo, pero sin pausa Con estilo, como todo lo que he fingido desde que te he conocido Haz memoria, recuerdas las gemidas Por fin te haces a un lado, tengo libre el camino Verás que tus amigos te están agradecidos ¿Sabes yo a cuáles te digo? Los que soñaban conmigo, aunque estuviera contigo ¿Qué feo me lo imagino? Después de tanto tiempo buscando Encontrarlo y estropearlo Por instintos primarios debe ser una pena Tener una neurona que no entiende tu meta Te mantiene alerta, pero es bastante lenta Para seguirme a mí, entrena la conciencia Chico, me falta paciencia Chico, me falta conciencia Chico, me falta tu ausencia Chico, me sobras en esta Yo gano si tú pierdes Yo actúo, pero tú aprendes Yo gano si tú pierdes Quítate de en medio porque ahí voy yo ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho yo? Quítate de en medio porque ahí voy yo Ahora estoy a la altura Gané varios centímetros al tirar la basura Crecí algo de prisa, por aflaré mis dudas Corrí varios kilómetros para hacerme la dura Sigue ahora mis pasos, estoy en la zona oscura Esto se mueve de prisa, dirección a la luna Aquí nada de droga, solo yo con mi soltura Aquí nada de teatro, en realidad pura y dura Tengo nuevas estrategias con rápidas respuestas Nuevas recetas para protiguar a las fieras Nuevas canciones para decir lo que quiera Mientras sea home, mataré mi melena Yo gano si tú pierdes Yo actúo, pero tú aprendes Yo gano si tú pierdes Quítate de en medio porque ahí voy yo Gracias por ver el video